Un niño que nació con una higienesia auditiva bilateral y una hipoacusia conductiva. Necesita unos dispositivos y estos dispositivos tienen un costo de casi 11.000 dólares. Estefanía habló con nosotros porque en muchos de los casos se le han cerrado muchas puertas, le han hecho hacer muchos trámites y al fin y al cabo, cuando ha presentado todo, le dijeron que tenía que volver a hacer un montón de cosas. Así que vamos a escuchar Estefanía a la mamá de Lisandro y esto nos decía para más noticias. Estefanía, nos contás qué es lo que pasa con los niños. Bueno, Lisandro nació con una higienesia auditiva bilateral y una hipoacusia conductiva bilateral. Él no tiene desarrollado ninguna de sus dos barijitas y necesita unos audífonos que son de alto costo. Él al no tener las orejitas necesita una vinchita que sostenga a los aparatitos. Lo cual me salen 11.000 dólares y ya va a ser un año que estoy en el tema de los trámites y me rechazan el expediente y me tienen comienes de vuelta. Fui a buscar a la señora intendenta cuando logré localizarla. Me contestó que por el momento no estaba realizando los trámites. Me dio un número de teléfono al cual le envío mensajes y no se le entrega en el WhatsApp. Conseguí el número de su marido, no me contestó, le escribo al Facebook, al Instagram. No tengo respuesta para mi hijo. Y bueno, solicité el transporte para poder llevar la estimulación. Me contestaron que no había transporte, que todos los choferes estaban con COVID. Y yo a la estimulación tengo que llevar el moto en medio del frío o haga calor. Lo tengo que exponer a todo eso. Y ya él tendría que haber tenido los aparatitos a los ocho meses. Y ya pasó bastante tiempo. Y no tengo una respuesta ni un mínimo de esperanza de solución. Bien, ahora cuando hablamos del intendenta, hablamos del intendenta de la ciudad de Hilares y bueno, conjuntamente con el esposo, el legislador de la silla. Sí, sí, sí. Sí, a ella le envío mensajes y bueno. La gente de ella sí se acercó a hablar conmigo y me pidieron presupuesto, certificado de discapacidad. Le presenté todos los papeles, pero no tuve ninguna otra ayuda. Sí me ayudaron con el bolito tres o cuatro veces para viajar a la ciudad y llevarla a hacer los estudios a él. Pero yo estoy viajando todos los meses. Más ayuda no tengo. O sea que todos los papeles que presentaste quedaron un trunco ahí en ellos. Sí, sí, sí. Ahí y bueno, en Ciprosa, que bueno, que ya de provincia lo rechazaron por completo porque es un insumo de alto costo. Y necesita ser gestionado por nación. Ya son seis veces que me lo están devolviendo, criándome más papeles, le hago todos los estudios, presento y todavía está ahí, está congelado. Bien, en concreto, ¿qué le pedirías a la gente que está del otro lado, que va a tener la posibilidad de que te vean y que escuchen, digamos, lo que vos quieres decirle y tener la posibilidad? Y yo solicito ayuda porque yo como mamá estoy desesperada porque él me escuche y para que pueda mejorar su calidad, porque yo ando en todo esto por él. ¿Qué sentís cuando volcás puerto y se cierra? Con angustia terrible. Con mamá me siento angustiado. Me decías recién que tienes que llevarlo a Concepción mediaramente a hacer unos estudios y rehabilitación y tienes que irte en moto porque no hay posibilidad para otro transporte. Sí, 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 lo llevo en moto porque no tengo para viajar en auto y si viajo en colectivo me deja lejos de donde él va y es mucho para caminar yo con él a UPA, que es otra posibilidad no tengo. Así que lo llevo en moto y es ponerlo al peligro de la ruta, al frío o ya sea que haga calor y es andar con él que pueda conseguirlo. Si lo tuvieras al gobernador, al vice, a un legislador frente a tuyo, ¿qué le dirías? Que me den una solución, que me ayuden porque él necesita, yo lo único que le pido son los audífonos para mí que él necesita, que me ayuden lo más pronto posible porque ya pasó muchísimo tiempo. Bueno, Estefanía, este ha sido un objetivo de hablar con nosotros y bueno, ojalá que tu pedido llegue y bueno, ahí tenés para equiparles a la gente que va a estar del otro lado y te va a estar escuchando. Muchas gracias por venir y por darme esta oportunidad y espero poder conseguir ahora los aparatitos para mi hijo y sé que la gente me va a ayudar. ¿Tenés algún número de teléfono para dejarnos? Sí, 3865-6379-05. Estefanía, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está, la verdad que ojalá la gente pueda ayudar, podamos ayudar, que el gobierno también se sensibilice, no tengo ninguna duda. La gente del Ministerio de Salud, hay que darle una solución a este niño, a Lisandro, que nació con una malformación en las orejitas y realmente no puede escuchar, José. Así es, Juan José, hasta el fin y al cabo, te cuento otra cosa también, que ellos pusieron tipurnitas en cada negocio acá en la ciudad. Y lo que nos decía Estefanía, que allegados al municipio de acá de la ciudad de Aguilar, dijeron que sacaran eso porque quedaba mal, iban a quedar mal a la internet de acá de la ciudad de Aguilar. ¿Qué tiene que ver? Pero no creo por qué mezclarlo tanto, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le va a hacer que quedan mal? ¿Quedan mal que esté con las orejas así? ¿Quedan mal que no puede escuchar el niño? Eso queda mal. Lo demás es un prejuicio y una hipocresía, nada más. Si a la intendenta no le gusta, yo no creo que a la intendenta haya hecho esto. La verdad, no creo. Pero sí los alcahuetes que tiene la vuelta, que nunca falta. Todo funcionario está lleno de alcahuetes, usted sabe. De buchones, de batidores, de tipos que quieren quedar bien, que son más papitas que el papa. Señores, acá hay una realidad. Lisandro tiene un problema en la orejita, las dos. La madre y la comunidad preocupada. Y si se puede dar una mano, vamos a dar una mano. Muchas gracias, José. Estamos en contacto. Adelante ustedes, por favor. Gracias. Muchas gracias. Deme dos mensajes y voy con Sandra.